Bien, la vecina Irene Urbina nos escribe Muy agradecida con ustedes por su iniciativa de abrir esta valiosa ventana Me dirijo a ustedes como miembro de la nueva Junta de Condominio de Medioedificio en el cual hemos observado muchas irregularidades tanto en la gestión de la anterior Junta de Condominio la cual por cierto no nos hizo entrega formal de los temas manejados como de la administradora que no ha entregado informes de su gestión así como del desempeño irregular de la trabajadora residencial Muchos habría agradecerles lo que me puedan orientar en cuanto a cómo se está manejando actualmente lo siguiente La pregunta número uno es ¿Cuáles son las obligaciones actuales de la Junta de Condominio? Esto considerando tantas limitaciones legales que se han impuesto en los últimos años Bueno vecina, no hay especiales limitaciones legales para nosotros en nuestro desempeño en las juntas de condominio ¿Qué debe hacer una Junta de Condominio? ¿Qué tiene que hacer? Lo vas a encontrar en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal Te vas a dar cuenta que son cinco misiones fundamentales y todo lo que por supuesto la tradición, el sentido común indiquen que son las competencias de una Junta de Condominio Obviamente retrocedo aquí en la atención a tu pregunta número uno Retrocedo a que ustedes deben exigir y de lo contrario si hay una negativa por parte de la administradora ustedes deben ir a la SUNDE ustedes deben, tienen, esa administradora tiene la obligación de rendir cuentas a ustedes de no hacerlo, ustedes pueden denunciar el caso a la SUNDE y pueden proceder vía carta consulta o vía asamblea de copropietarios pueden ustedes rescindir rápidamente, tajantemente los servicios de una empresa que no les rinde cuenta que no les brinda atención de esta naturaleza y con respecto a la Junta de Condominio pues insistir, insistir públicamente con la comunidad ustedes merecen el recibir esta información y de lo contrario pues tendrían que buscar la figura de no sé en qué municipio estás pero para poder tener ustedes, Irene una orientación por parte de un juez de paz de una oficina de atención comunitaria que les envíe una comunicación que les diga que ellos tienen la obligación de entregar este informe, este reporte y ustedes mientras tanto aprendan de esta circunstancia y lleven todo muy bien detallado informen a los vecinos la transparencia es una clave la segunda pregunta ¿cuáles son los asuntos que de acuerdo a la ley nos debe presentar la administradora como rendición de cuentas de su gestión? ¿con qué frecuencia mensualmente? ustedes tienen que tener un reporte sobre la sanidad económica la condición contable de su condominio además del informe, del reporte anual que ya es de una cierta magnitud pero todos los meses tiene que haber una información económica de los ingresos, de los egresos de las cuentas por cobrar de los gastos pendientes en el próximo trimestre de las obligaciones que están por venir la cuenta en bolívares el reflejo de eso en dólares y puedes a partir del artículo 19 en adelante vas a encontrar en la ley de propiedad horizontal leanlo, reúnanse en la nueva junta de condominio y lean el artículo detalladamente son varios artículos y son varias las competencias de una empresa administradora tercero, la cuenta corriente del edificio debe ser manejada por la administradora o por la junta de condominio miren, en principio es una decisión de la junta de condominio el poder delegar esa actividad en la empresa administradora tiene que ser una empresa que ustedes tengan por supuesto confianza que ustedes lleven adelante todo este proceso de supervisión de la actividad que lleva adelante la empresa administradora en algunos casos algunas juntas de condominio manejan una suerte de caja chica de una cuenta corriente que está en la esquina en un banco de la esquina de la comunidad y por supuesto eso se le reporta con todos los soportes a la empresa administradora que es la que está obligada a presentar un reflejo general a la comunidad y aquí finalmente la pregunta cuatro es cuáles son las obligaciones que debe cumplir la trabajadora residencial o conserje y allí Carmen Irene bueno te recomendamos visitar el canal de youtube de micondominio.com tv tú vas a ver allí varios tutoriales varios programas especialmente grabados por la doctora Tibaira Altuve también por Enrique Herrera Silla por Yelitze Cortés sobre las obligaciones de los trabajadores residenciales y bueno adquieran consigan en google la ley de los trabajadores residenciales y hagan una lectura en conjunto y vean cuáles son las obligaciones del trabajador residencial empápense en el canal de micondominio.com tv y si de ahí en adelante Carmen Irene ustedes tienen alguna otra pregunta como que más específica más concreta de acuerdo a las circunstancias bueno vuelvan a usar vuelvan a utilizar la cuenta de correo electrónico info arroba micondominio.com estaremos muy complacidos de atenderles gracias ¡Gracias!